Vivo la vida de prisa buscando la salida Nada ha cambiado hasta aquí, solo ha cambiado mi vida Vivir al día y a veces ya moneda corriente Espero sobrevivir siempre al lado de mi gente De mi gente, de mi gente Nos metieron en la bolsa y nos cagaron la vida Privatizaron el sueño, está sangrando la herida No hay laburo para nadie, este es el primer mundo Digitalmente me muero, celularmente me entierro Me entierro, me entierro El sur es nuestro, decía un empresario Negociando mercas con nuestro salario Un pie en el avión Revolver en mano y en la otra La constitución La constitución La constitución Música Nos metieron en la bolsa y nos cagaron la vida Privatizaron el sueño hasta sangrando la herida No hay laburo para nadie, este es el primer mundo Digitalmente me muero, celularmente me entierro, me entierro, me entierro En el sur de nuestro decía un empresario Negociando merca con nuestro salario Un pie en el avión, revolver en mano y en la otra La constitución La constitución Música 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 Música